El príncipe de otro pozo de Silvia Schuher Había una vez un príncipe con tres grandes problemas, la cara, el cuerpo y su manera de ser. En cuanto a la cara, hay que decirlo, era demasiado poca para dos ojos. O mejor dicho, los ojos del príncipe eran tan grandes y abombados que ocupaban casi todo el espacio. Lo que quedaba era boca, y mejor que ni la abriera. Algo parecido le pasaba con el cuerpo. Las piernas del príncipe eran tan flacas para sostener tanta barriga, que la mayor parte del tiempo prefería flexionarlas. Que el pequeño heredero fuera feo no era lo que más preocupaba a los reyes. Con gimnasia, buenos trajes y fortuna lo podrían mejorar. Al menos eso pensaban. Su carácter, en cambio, sus rarezas y desplantes los tenían a muy mal traer. Para empezar, el príncipe acostumbraba a bajar las escaleras dando saltos escalón por escalón, rebotando como un resorte. Habían probado todos los métodos para enseñarle modales, pero ni los maestros más distinguidos y los retos más estruendosos habían dado resultado. Para seguir, pocas cosas lo ponían tan contento como embarrarse en el jardín cuando llovía. A decir verdad, pocas cosas lo ponían contento. Y por más que lo llenaran de juguetes o colmaran de atenciones, la cara del muchacho era un pozo de fastidio. Por último, y esto era quizás lo más penoso, en vez de comerse los mocos como todos los mocosos, el príncipe comía los mosquitos. La vida del heredero, como se ve, no era fácil. Nada de lo que hacía agradaba a sus padres. Y nada de lo que sus padres hacían por él le servía para ser felices. Como si todo aquello no alcanzara, dentro y fuera del palacio, la gente lo miraba y se reía a escondidas. ¡Ahí va el engendro! decían. ¡La cacerola con patas! se burlaban. Y los años pasaban. El tiempo de cazarlos acercaba, pero no había dama en el reino, ni en los reinos vecinos que quisiera tenerlo como esposo. ¡Hartos de tanto infortunio! El rey y la reina decidieron hacerle frente al problema. Llamaron al sabio más mentado de la comarca y le pidieron consejo. ¡Mmm! pensó el sabio. ¡Mmm! volvió a pensar. Y al fin, después de pensarlo dos veces, sugirió que lo mandaran a la guerra. A él no, al príncipe. Que le dieran ropa y rango en la milicia y lo destinaran a conquistar nuevos reinos. Los monarcas aceptaron la propuesta y despacharon al hijo con los honores de un rey. Confiaban en que la ruda vida de soldado estilizara su cuerpo, afilarse un genio y corrigiera sus modos. El error no pudo ser peor. Al poco tiempo, el heredero fue tomado prisionero y devuelto al palacio por el mismísimo ejército enemigo. El joven pasaba las noches cantando sus desdichas bajo la luz de la luna, con una voz tan pastosa, monocorde, ronca y desafinada que nadie podía dormir. Y las batallas se perdían por cansancio. Abrumado por la incomprensión, a pocas horas de su regreso, esa misma madrugada, el príncipe abandonó a la familia y salió a buscar su destino. Algo le decía que quedaba en otra parte y allá fue. Triste pero decidido, embadurnado completamente con barro para que nadie lo reconociera al salir del palacio, más que una persona parecía una vasija, el príncipe deámbuló días y noches por suelos extraños. Hasta que no pudo más, el hambre y la sed lo vencieron y sin saber dónde estaba ni hacia dónde iría, se echó bajo un árbol y rompió a llorar. Lloró como si lloviera, lloró hasta que sus lágrimas formaron un charco. Entonces, sobre ese colchón de agua tibia se acostó a dormir. Mientras dormía, una lesión de grillos, hormigas, viscachas, lombrices, patos, sapos, renacuajos, lagartijas y lechuzas lo fueron rodeando con curiosidad. ¿Quién era ese extraño mortal? La luna envió un chispazo de luz a la tierra y el príncipe se transformó en un bello sapo. Vibrado por fin del hechizo y vinido para siempre a su amada, reinó feliz por el resto de sus días. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!